www.marmelos.com me tocó un escándalo para rotar y eso y me lo voy a esperar hasta que mi hermano me quena mañana demasiado así que yo quiero mañana para que me llame que la semana y yo no me llame y yo no me falta religión matemática y No tiene clases hasta 3 de julio, antes de que salga la temporada, ¿tú me crees? Ok, hasta la próxima. Adiós. Nadie fuera. Nadie fuera. Escúchame, es como si me hubiera disparado. Ey, nadie. Lo único que tengo que decir es que... Da risa porque se queda como que todo callao. ay el gato que yo quiero ver el gato llorar en el cámbito no vayas corriendo ay lo mataron mataron lo mataron pero yo te digo como me di cuenta porque yo escuché como que la cajita y enseguida la panza y ahí voltea así yo grite y pensé ya más en la voz porque hay aquí está la lancha y nos vamos más rápido que están lanzaderas ahí en mi izquierda están las personas y en la derecha las armas míticas tú le estás haciendo así voy a ponerme el arma del gato tú le haces a las personas tú le haces a las personas así tú le haces a las personas y el baile está bacanito me vas a poner la musiquita en serio si me estaba haciendo el gato hasta arriba donde lo mataste no yo no sé no sé que no sé no sé no sé no sé si me está diciendo ¿Cuántos tienen? 130 Quédatela, quédatela No, quédatela, quédatela Oye, pero el mancón no tenía ni No, no tenía, pero no sé ni cómo entró porque Cuando tú vas a entrar en la dúo No te dejes entrar y que te faltan las participantes en el grupo Vamos para la zona, vale Solo maquillame, puse 200 enseguida Vamos a maquillar, avicemos la danza de herida Ahora Vamos a maquillar, le tengo que saber ir a ver Yo me quedé sin material, si no lo hubiera matado porque le di unos 30 Vengan Como uno se va a hacer No, calma, te vamos a ir un poquito O sea, vamos a ir yendo Cuando ya hablas que la zona está cerca Uy, esos paletes Ey, a los dinosaurios ya le arreglaron el play Y Mira Claro ¿Se conectó ya? No, no, no Pero no puede jugar porque O sea, no puede ir a la casa porque tú sabes Él ya viene de la zona, ma' la zona, ahí Ve, te vale Sí, seguro, eso es la mirada de Penny Ok Los ojos que son un bus a cracker y a golpillillos también le pasa eso. Bueno, ya vemos un salado. El jump pad. Vamos para acá para que dicen que eso se está rompiendo y no, y que tal, y que no sé cuánto, y que coronavirus, en Fortnite, y que Leonardo Diablo es el pro, y no sé qué. Bien, Gita. Uy, pero no hay nada que hiciste. Tuviste lo que hizo la agua. No, no quedaríamos acá en la altura, pero después vamos a tener que subir si la zona no queda. Igualmente tengo dos botiquines. Ahí arriba. No, pero acá hay uno, acá hay uno solo. Le podríamos ir, pero no. Sí, 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 hay uno. Oh, man, man. Yo sabía que casi me la iban a pegar, así que pa' qué preocuparnos. Ha caído, ha caído, ha caído. Ajá, ese es el problema. No, no está en campo. No, vale, que es con la embustería, vale. Vendame. Porque casi le pego unos 200 bien bacanos. Y no ha cometido tanto la... Toma 226. Toma 226. Me voy disparando rocas ya ahí arriba. Se huele, comadre. Lo intento de letear en el aire. 26. No, qué ratas, qué ratas. Keiner, quítate. ¿Qué? 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 Quítate para allá, quítate para allá. 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 Muerto por gil. Lo voy a llevar a Cobal. Muerto, muerto, muerto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Jefa, ¿qué te va a decir? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo a Martito se lo pegueo, pero... Pero a Martito... te digo por qué no se lo pegue en la cabeza, por el bus de la mira. Ah, pues vamos a atarte junto y vamos a atarte. Ni paso ahí, esos de... esos que están allá, ves. Ni paso es bien bonito. Están acá desde nosotros, Keino. Están acá desde nosotros. Sí. Insistible. Te la puse un rato. Ahí, Keino, que hay, sí. Cámbate, cámbate. Cúbrete, 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 cúbrete. Cúbrete, 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 cúbrete. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. No le busques pelea, no le busques pelea. ¡No le busques pelea! ¡No le busques pelea! Ya no, ya la embarraste duro, ¿vale? No, no, no. No le busques pelea. No, no, no. Te tienes la luz, te vas. Ajá. Cuidote, ya. Lo que te vas. Lo que te vas. Ahí viene, que me hicieron. Dale, dale, que me hicieron la gente, ya. Ahí viene la gente. Ahora, ahora, ahora. Ahí está luchado. ¿Vale? Ahí está. Lucho aquí en la vida, vao. ... Ahí está, tengo allí una. New señores 1. Ey, Noval, ese man que me quiere hacer Espérate, espérate, que estoy en un torneo, cálmate Oh, qué bien, echa pa' atrás, echa pa' atrás Me mate a uno, ¿viste? No dejes que se sienta Que no hay que bajar, vale Hay que bajar, hay que bajar, no, 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 no Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Hay que coger la montaña, hay que coger la montaña, la montaña ¿Quién es la barrera? Ellos están forzados, que no, 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 déjalo, déjalo Deja que, no, déjalos ahí, déjalos ahí Las nuevas, ¿dónde vas? Se murió Se murió Se murió No, 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 vay ¡Tomalo! ¡Tomalo! ¡Tomalo!